Cuando estás bien, estás lejos de mí Te sientes sola, siempre estoy ahí Eso me agarré, tomo y dame Puedo dame de eso que temé Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovisca Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoístico Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Mi cuerpo un egoístico Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Colomba Yeah 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 Colombian You feel me? Yeah 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 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!